Ya están peleando los campos, seña viene el carnaval. Esta copla no más tengo, ahorita la he de ensayar. Al tolaré puntas negras, mi paradero y revolcadero es un lugar de descanso donde descansa el arriero. Tú sé que Dios mío, miras con piedad a un alma perdida por culpa inmortal. Llorando te pido, me has de perdonar todos mis pecados de tanta maldad. Tú sé que Dios mío, miras con piedad a un alma perdida. Por culpa inmortal, ángeles de la guarda. Nunca permitáis que vivas ni mueras en pecado mortal. Dulce Jesús mío, miras con piedad a un alma perdida. Por culpa inmortal, por culpa inmortal. Miras con piedad a un alma perdida. Por culpa inmortal. Por culpa inmortal. Precrito inmortal.